Fiber Music What's up baby? Calmo baby Te paso Cuando tu quieras tirarme al cel Ya a cualquier hora te voy a responder Quiero darte todas las posiciones Pa' que te regalas en ocasiones Dime que tu quieres que te haga Que te eche en la espalda de la leche De la cara solo baby Dime, dime, dime Dime, dime Dime que tu quieres que te haga Que te eche en la espalda de la leche De la cara solo baby Dime, dime, dime Dime ¡Suscríbete!